¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta temporada presenta un montón de alternativas y nosotros en nuestro programa te las vamos a estar mostrando. Hoy tenemos muchos temas y entre ellos curiosidades. ¿Qué te traes algo? Vamos a estar hablando sobre una película marplatense que sigue recorriendo el mundo. Muy bien, y empezamos a desglosar este guión de este año 2015 para lo que es una muestra colectiva de artistas plásticos. Porque Lidia estuvo con una gran representante en este tema, que ya está en nuestro programa y lo sigue demostrando. Marité Svaz. Estamos con la artista plástica Marité Svaz. ¿Cómo estás? Muy bien, Lidia. ¿Cómo están ustedes? Gracias por venir a visitarnos. Bueno, un placer darle a la gente esto de seguir los pasos de lo que vos vas haciendo, generando no solamente tu arte, sino siempre convocando artistas también de la zona y de la ciudad. Bueno, en esta oportunidad exponen Adriana Lasarte, Blanca Frías, Cristian Dalgar, Eduardo Martín, Juana Costa, Laura Ibáñez, Lidia Anmuela, Mónica Larrama, Santos Pereira, Silvia de la Cuesta, Andrea González Soto y en escultura el maestro Eros Vans, Carlos Bertebe y Viviana Anzohar. Bueno, Marité, sabemos que también estás preparando lo que va a ser la segunda edición de la Bienal en Miramar. La primera fue totalmente exitosa y bueno, seguramente se viene la segunda ya para abrir, ¿no? Sí, ya hace varios meses que estamos trabajando en la segunda Bienal Internacional de Arte para este parque hermosísimo en la ciudad de Miramar y ya han confirmado varios artistas de extranjero como artistas nacionales y locales que van a participar. Se van a realizar 10 murales, perdón, 20 murales y también 6 esculturas y va a ser un trabajo que va a durar 10 días como para que la gente lo pueda apreciar y ver el día a día el trabajo de los artistas en ese lugar. Qué lindo atardecer después de la lluvia. Nosotros seguimos acá en cada día. Muchísimas gracias a Marité Sbaz, me encantó disfrutar las imágenes y transmitírtelas a vos también. Vamos a las cosas ricas, ¿qué les parece? Porque sé bastante que queremos renovar nuestra cocina y en este sentido, época de pescado, época de verano, hay que comer más pescado. Y esta es la propuesta desde la Escuela 405 de Udga del chef Fernando Pérez Catán. Gracias, Lidia. Estamos acá nuevamente en el Centro de Formación 405 de Udga para realizar hoy unos mejillones gratinados. Para esta receta vamos a necesitar mejillones, unos mejillones crudos, si es lo posible. Vamos a necesitar también perejil picado, un poquito de ajo, un poco de queso rallado y para la salsa que los va a gratinar necesitamos yema de huevo, jugo de limón, sal, pimienta y un poquito de agua. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar los mejillones. En el caso de que ustedes no sepan limpiarlos, se los piden a su pescadero de confianza y si no, el mejillón se limpia fácilmente, hay que retirarle de la balba todas las impurezas que pueda llegar a tener y también una pequeña rebarba que tiene donde se fija el mejillón en las rocas. Eso se extrae fácilmente. Una vez limpios, generalmente los mejillones son bivalvos filtradores. Esto hace que posiblemente tengan arena. Entonces es recomendable guardarlos en una cantidad de agua suficiente que los pueda cubrir en la heladera pero bien salada como si fuera agua de mar. Esto lo dejamos un día para que estos bivalvos vayan filtrando y limpiando la arena que pueda contener en su interior. Esto es fundamental para después, a veces se hace otra preparación que es la provenzal que se comen directamente el mejillón con su jugo. Una vez que ya tenemos limpios los mejillones, los vamos a cocinar. Estos tomamos una cacerolita, un poquito de aceite de oliva, ajo picado, colocamos los mejillones, un poquito de agua o caldo de pescado, los tapamos y esperamos a que se abren. Una vez que están abiertos, es fundamental también ver que los mejillones se abran todos. Aquellos que no se abrieron hay que descartarlos porque ya estaban muertos. Entonces no son frescos. Bien, entonces una vez que están todos los mejillones abiertos, nos guardamos el líquido de cocción y retiramos la balba vacía y guardamos la balba que contiene al mejillón. Eso lo conservamos. Tomamos la yema con el agua en un bol y lo cocinamos a baño maría, el bol tiene que ser inoxidable, para cocinar esta preparación de yema y agua para la salsa holandesa. Esto se bate a baño maría hasta formar como un zamballón, como un batido suave. Luego, por otro lado, vamos a necesitar un poco de manteca clarificada y lo vamos a montar fuera de la cacerola con esta manteca clarificada como si fuera una mayonesa. Cuando tengamos ese punto, le vamos a añadir sal, pimienta y jugo de limón y con esta preparación vamos a cubrir los mejillones. Un poquito de queso rallado y vamos a colocarlos al horno hasta gratinar o directamente en la parrilla del horno para que gratine porque ya tenemos los mejillones cocidos. Generalmente este plato se sirve sobre un colchón de sal en un plato playo para que tengan estabilidad los mejillones. Entonces, una vez que están gratinados, lo colocamos en un colchoncito de sal en el plato y servimos los mejillones. Es un plato muy simple y aprovechando que tenemos estas épocas de mejillones frescos, les sugiero practicarlo. Así que, bueno, espero que les haya gustado y seguimos en cada día. Hoy también puede ser un buen día para comer una picada. Cuando elegimos estos productos que sean de primera calidad en Mar del Plata y en toda la zona, esta es la marca. La victoria, un clásico en la Mesa Marplatense. Muy rico, como siempre, lo que nos presentan nuestros amigos del Centro de Formación Profesional 405 de Utla. Y después de comer no hay nada mejor que escuchar buena música y por eso los tenemos aquí en nuestro programa a los chicos de Félix y los Sin Fritz. Félix y los Sin Fritz. Veo que los minutos pasan y me se espera pensar que son pocas las salidas que tengo para escapar y veo al fin una ventana que me llaman que promete devolverme toda la libertad y al fin siento que el aire me penetra la nariz, la sensación de otra vez ganarle al viento que lindo ese momento y abro los ojos y otra vez te veo ahí brazos abiertos esperando nuestro encuentro me abrazas con tantas ganas creo que voy a explotar y si pudiera ver mis caras ver mis caras entenderías quizás que ese no era el final al menos el que yo quería sinceramente prefería seguir volando y sentir el aire penetrar por mi nariz la sensación de otra vez la sensación de otra vez ganarle al viento sin voz cortando ese momento y abro los ojos y otra vez te veo ahí brazos abiertos esperando nuestro encuentro tu psiquis rosa lo perverso ay déjame en paz ay déjame en paz ay déjame en paz ay déjame en paz veterinaria rosotti veterinaria rosotti mario bravo 2457 hace 30 años eran grandes amigos ahora son todos adultos aunque nadie está muy seguro de eso quien quiere ver una vuelta doble muy alto que pasada no, fue un error no, no puedo tengo miedo Son como niños Este domingo a las 8 y media de la noche Por Canal 8 Volturas Aguilera, Carpintería Artística Trabajos y grabados láser Insumos para pinturas decorativas, acrílicos Juan B. Justo 2136 Me pregunto Si no te importaría Transportar algo para mí Sin hacer preguntas ¿Por qué no? Es el mejor profesional No había cometido un solo error Hasta ahora ¿Por qué intentaste matarme? Abriste el paquete El transportador Este domingo a las 10 y cuarto de la noche Por Canal 8 En el relleno a usted Y en las tapas Discomar Alberti 4151 472 4596 4596 ¡Fantasmas en la casa! Prometen salir Pero no, no, no No, no, no No entiendo lo que pasa Me dicen que sí Pero no, no, no No, no, no Abrimos ahora el bloque número 2 De este Cada Día 2015 Parece mentira Cómo pasa el tiempo Pero estamos acá trabajando Para ustedes que están de vacaciones Y nosotros disfrutando de este programa Porque es ahora el momento De meternos en el taller Ese taller que ya conocemos El de Nora Roseló Porque vamos a hablar de Crochet Arte de tejidos artesanales Y en este lugar también Entre otras disciplinas Se teje, ¿no? ¿Cierto, Nora? ¿Cómo estás? Bien, bien La verdad Son arañitas Les digo Una hermosura Los tejidos que han hecho este año Así que bueno Me gustaría que lo vieran Que vieran Para poder venir Y aprender estas cosas Muy bonitas Yo acá tengo Las dos profesoras Andrea y Cristina Que más o menos Les van a explicar De qué se trata Bueno, Cristina Contanos Una maravilla Las prendas que hacés Y la verdad Que uno piensa Sale de una aguja Y dos manos Tanta belleza, ¿no? Sí, fantástico Aparte de tener chicas Que ni idea Con una aguja de crochet Y de golpe Se encuentran ellas mismas Con la maravilla Que pudieron hacer Cosas bellísimas Y eso es sorprendente A mí me admira Y realmente me encanta Ver la alegría De ellas Cuando terminan Una prenda El crochet tiene una particularidad Y es como dicen Las personas que tejen Adelanta rápido Porque cada Cada vueltita Suma centímetros Es mucho más rápido Que el dos agujas Es más cómodo Más práctico Se lleva En un bolsito Se puede tejer En cualquier lado No te hace doler Tanto la espalda Y te saca las tensiones Como siempre decimos Andrea El tejido siempre es una terapia Sí, por supuesto Es una terapia Y además Es un volcar Muchas cosas De uno mismo ¿Qué se usa más En crochet en este momento? Y pienso que short Pareos Algunos vestidos Chalinas Hasta muñecos Estamos viendo Hay muchos Amigurumis Adornitos navideños Es infinito Lo que uno puede hacer Realmente Todo está en la creatividad Que uno le ponga También para lograr ¿Cuánto tiempo Se aprende a tejer Al crochet? Y en mi caso Es algo de toda la vida Pero depende Hay casos En que en dos meses Ya hay por ejemplo Personas que hacen Unas cosas Que uno piensa Bueno Y eso me va a llevar Un montón Pero no A vos que te gusta Lo artesanal Y además De alguna manera Lo buscas Como una salida laboral No te pierdas La inscripción 2015 Del Instituto De la profesora Nora Roselot En esta dirección Y en este teléfono Puedes dejar tus datos E inscribirte ya Escuela de Artes Y oficios La Negra Cueros De Nora Roselot Cueros Sestería Telar Vitrofusión Y más 20 de septiembre 1660 474 2567 Y seguimos en este Cada Día 2015 Y le agradecemos mucho A la gente Que nos escribe A través de las redes sociales Que importante que son Para mí Es súper importante Además es una forma De conocer a la gente Y a mí me parece Después de tantos años Que las conozco A las personas Que nos vienen Te juro Tengo una identificación enorme Y a través de esos mensajes Nosotros realmente Nos sentimos muy nutridos Por ustedes Es una forma fácil Y rápida Así que les agradecemos mucho Claro que sí Bueno Una forma linda De conocer la ciudad Es siempre repasar La gente que trabaja Las instituciones Porque todos sabemos Que hay ciertas instituciones Pero bueno Nuestra propuesta Siempre es visitarlos Saber cómo siguen trabajando Y en este caso Gente con talento Estuvimos con la banda Juvenil Mar Clarones Y cada día sigue conociendo Gente luchadora Con talento Por eso vemos hoy Al maestro Horacio Romairone ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Gracias por venir Al contrario Queremos que nos hables De lo que haces Con este grupo maravilloso De jóvenes Y desde cuándo Lo estás conformando Y la banda se formó Así aproximadamente 14 años Es una banda Como verán De ambos sexos Preferentemente De jóvenes Pero Tengo algunos Tres o cuatro Adultos Que me dan una manito Con todo esto Nos permite El teatro Hacer una Una buena capacidad De gente Para los ensayos Que me prestan Los sábados Al mediodía Y así puedo lograr Que esta banda Salga al público ¿Verdad? ¿Cuántas personas Lo integran? Aproximadamente 30 siempre Un poquito menos A veces hay más Ustedes trabajan Incansablemente Durante todo el año Hacen presentaciones Todo el año Y en verano Hacemos una Presentación Con un espectáculo Fijo Ya lo venimos haciendo Hace varios veranos Y en esta oportunidad Lo vamos a hacer Como el año pasado Con Anaí Ramos Tenemos Con bailarines Otra gran coreógrafa Marplatense Sí, sí De gran trayectoria Así que tenemos Los dos Cada Martes por medio Arrancamos el 6 de enero Y después Cada 14 días Tenemos una presentación Acá a las 21 21 horas Teatro Colón Que es donde estamos Haciendo en este momento La nota Estamos viendo las imágenes De esta presentación ¿Qué repertorio va a escuchar la gente? Totalmente popular Desde folclore Tango Clásico Y Centroamericano Maestro Romairone Muchas gracias por la nota Dejamos que la gente disfrute Unos minutos más De la música maravillosa De esta banda Bueno Muchísimas gracias Gracias a todos Los esperamos ¡Gracias! 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 Seguimos en este cada día 2015 Me estoy acostumbrando Porque tengo ahora La oportunidad de presentarles La primera entrevista de este año Con el señor Goyo Magiar ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien Estrellando un año Con mucho optimismo Mucha fuerza Con mayor compromiso Para que nos sigan yendo Las cosas mejor De lo que nos fueron Tal cual ¿Y qué condimentos va a tener Este año 2015 para vos? Mirá, yo creo que Por lo que yo avizoro Más o menos Mar del Plata Va a ser un año bueno Un año de concurrencia Eso no tiene nada que ver Con lo económico Pero veo que mucha gente viene Recorre Mucho deporte Mucha concurrencia Insisto Y yo creo que eso Es bueno Es bueno En cuanto a los resultados económicos Más adelante los veremos Pero que gente hay Hay gente Y visitan los lugares Este es un lugar Que se ha puesto muy de moda Por sus deportes Por sus caminatas Por su belleza Tal cual Los marpatenses lo conocemos Lo lindo sería decirle A los señores turistas Que están del otro lado ¿De qué manera podemos llegar mejor A este lugar tan lindo? Y bueno, mirá Acá esto geográficamente Es el centro del Mar del Plata Vos agarrás la calle Colón Bajás Te llevas la playa por delante Después girás Y ves el monstruo este grande De Cabo Corriente El edificio que es emblemático Mar del Plata De tantos años Ahí después de 100 metros Girás Retomás el Paseo Jesús de Galinde Y te encontrás Con esta hermosa bahía Que es una bahía Que empezó siendo La playa de los ingleses Así que imagínate vos Y tiene historias Y es un año para comprometerse Y para hacer Porque estamos hablando A los turistas Pero también le hablamos A la gente de nuestra ciudad Y llegan algunos mensajitos También que dicen Que faltan cosas Es una oportunidad Faltan Seguramente que faltan cosas Pero yo insisto en lo mismo Nosotros los marplatenses Nuestros pares Tenemos que seguir comprometidos Y estar comprometidos Significa preguntar Ver Informarse Llamar Ir a los lugares Es que hay que ir A patalear O a no patalear O a felicitar también ¿Por qué no? Porque debemos felicitar Un montón de cosas lindas Que se han hecho Entonces de la misma manera Me debe ser tan quejoso Involucrarnos Involucrarnos muchísimamente En todas las cosas Que necesitamos Y empezar a hacer la ola Exactamente Yo creo que va a ser Un año positivo Y hay que darle para adelante Ojalá que así sea Llega el momento Ahora Mira pegadito Lo vamos a hacer Porque estamos hablando De Mar del Plata Que la queremos tanto Y llega el momento De los archivos Esta sección que tenemos En el programa El equipo estuvo buscando Esta semana un archivo Y encontró precisamente Esta película Una película de Dino Riz Una película italiana Que tiene el enco Nada más Y nada menos Que a Vittorio Gassman Una leyenda del teatro Y del cine En una coproducción Que se hizo por aquellos años Que tenía una particularidad Era una delegación Que venía de un festival de cine Aquí a la ciudad De Buenos Aires Pero luego se trasladaban A nuestra hermosa Mar del Plata Una de las cosas Que nos llamó la atención Era un paneo Que venía más o menos De esta zona Pero del año 64 Que se veía Esa hermosa costal Que nos tiene acostumbrada La camarita de cada día De este mirador estudio Como lo llamamos Pero con alguna ausencia No estaba todavía Ese hermoso edificio alto De Boulevard y Sarmiento De Demetrio Elíades Que por ejemplo No estaba Porque no estaba construido Y ahí lo veíamos A Vittorio Gassman En Zambullirse En estas mismas aguas Diciendo que eran Un poco más frías Que las del Mar Adriático Por la noche Se metía en el edificio Del casino Quedaba deslumbrado Con ese mural Que adorna la entrada Y después subía A la ruleta A jugar unas moneditas Ahí También había escenas Dentro de la ciudad De Mar del Plata Como en la banquina Del puerto De Sevilla Una ciudad realmente pujante Donde almorzaba Y saludaba A los lobos marinos Y luego creo Tengo entendido Todo el equipo de producción Se trasladó A una estancia cercana De Mar del Plata El Casal En donde artistas Italianos Y los argentinos Guido Gorgatti Nora Carpena Nelly Panizza Se conjugaban Con esos actores Y había un asado criollo Que era una parte De las escenas De esta película Y además Veíamos A parte de los integrantes De aquella agrupación Tradicionalista El Ceibo Conocida en nuestra ciudad De Mar del Plata Que estaba haciendo historia Por los condimentos Que tiene esta ciudad De la que estábamos hablando Desde que empezamos A hablar con Goyo Creemos Que por lo que fue Es y será Mar del Plata Sin dudas Es una verdadera estrella A la hora de hablar de cine Una verdadera ciclopedia Cinematográfica Bueno Seguimos ahora con vos Emanuel Gracias Fer Y en este 2015 Seguimos con las nuevas secciones En cada día Y en este caso Vamos a estar hablando De cine De cine marplatense Nuevamente Que sigue siendo un orgullo Para todos nosotros Vamos a hablar De un ranking Que realiza Una página muy prestigiosa Que tiene que ver Con el cine A nivel mundial Y estamos hablando De la página muy cine Que realizó Un ranking De las 10 películas Más destacadas De la historia Y en este caso Sobre las fiestas Hace muy pocos días Se conoció el resultado Y entre los directores Que figuran En este ranking Tenemos por ejemplo Abel Ferrara Y a Tim Burton Y nosotros Tenemos a Diego Adrián De Llano Que está incluido En esta lista Con la película Navidad Que fue la película Marplatense Más taquillera En la historia Del cine local Recordemos Que esta película Cuenta Una serie de historias Que suceden En diferentes familias Que se sitúan aquí En la ciudad De Mar del Plata En donde sorprendentes Encuentros Negras despedidas Esperas muy largas Y decepciones Son los condimentos Que tiene esta película Lo importante De este ranking Es que representa Al cine marplatense En el puesto Número uno A nivel mundial Así que esto Es lo que les traemos hoy Y nosotros Ya nos estamos despidiendo Y vamos con los chicos Bueno Que lindo Haber hecho el programa Prácticamente En este maravilloso paisaje Y dárselo a la gente Y muy lindo El segmento de Manuel Que siempre nos presenta Curiosidades Que tienen también Que ver con nuestra ciudad Bueno Nos vamos despidiendo Yo por supuesto Muestro la ropa Pero como no Se acopla de Manuel Hoy este vestido divino Causó sensación Mirá si no es hermoso Es de Gaza Por supuesto De Cari Entre nosotras La podés encontrar en Facebook La verdad que cuando voy No sé que vestido ponerme O que ropa ponerme De todo Realmente cosas divinas Aparte Valeria y Karina Son un amor Te van a atender muy bien Y la billutería Como siempre De Ana Esther Mujica Una creadora También la encontrás en Facebook Gente amorosa Que trabaja también De alguna manera En nuestro programa Así que bueno chicos Nos vamos despidiendo Así es Como no Le mandamos un saludo A la audiencia Que año tras año Nos acompaña Desde el audio De todo este equipo A Jorge Que nos sacó fotos A toda la gente Que nos recibe muy bien Cada semana Desde este lugar Tan especial de la ciudad Te quiero contar Y a la gente también Que se vienen los tips De cada día Ah si A partir de la semana Que viene Ya tenemos todo preparado Y además Para los turistas También para que conozcan Más de las cosas De Bordeca Bueno van a haber Cosas muy interesantes En un minuto apenas Vieron como soy yo Todo lo hago Así rápido Así como pasa la vida Hoy hay que disfrutarla A pleno Disfruta la semana Tu familia Tus amores Las vacaciones Beso grande Nos vemos la semana Que viene Si Dios quiere Si hay de mil maneras De olvidar De rescatarnos Sin pintar Encontrarnos Siempre la verdad Porque te dije Que no 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 No